Las mismas redes sociales, la misma gente que se acerca a las librerías, pregunta, está preguntando por la Feria del Libro. Nos da mucho gusto que la ciudadanía se está involucrando cada vez más en lo que es la Feria del Libro. Le gusta, participa, critica, que es muy válido, pero eso es muy bueno porque hace que la Feria se enriquezca. Y lo vemos, desde el primer día hay una buena ofrencia de gente hasta el último día. Y sobre todo lo importante también de que el espacio está siendo muy familiar. O sea, vemos muchas familias, vemos papás, mamás, con sus hijos. Y eso yo creo que es lo más importante, que la Feria realmente se está volviendo familiar. Y es un punto muy, muy importante. Ha habido más o menos un porcentaje de crecimiento entre un 5 y un 10% con respecto a otros años. O sea, este año igualmente traemos la expectativa de crecimiento. Además, está de que llegan los autores de los libros, explica su libro, les hace unos preguntas, le dan su autógrafo en la primera edición del libro, porque son todas las novedades. Entonces puede estar totalmente atractivo, especialmente a los que nos gusta la lectura. Gracias. 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 Gracias.